La cifra de muertos tras las tormentas e inundaciones en varias regiones del sur de los Estados Unidos y norte de México ascendió a 35, mientras que 12 personas siguen desaparecidas. Los equipos de rescate siguen reportando el hallazgo de cuerpos, mientras trabajan en las zonas más afectadas por el mal tiempo. En Houston, centenares de personas recibieron instrucciones de evacuar sus hogares y se emitieron advertencias de inundaciones en varias localidades, en las cuales se han registrado hasta 50 centímetros de lluvia.